que tal amigos de youtube mister cristo con ustedes el día de hoy estoy haciendo vídeo temprano puesto que esta información es muy importante y se tiene que sacar provecho lo más rápido posible ok así que si estás interesado en multiplicar tu dinero muy rápido y rentabilizar muy rápido este vídeo es para ti ok es una nueva red que está sacando una página similar a pancake swap como ustedes ya conocen en la donde vamos a poder hacer staking o farming si en este caso y miren la pr que está pagando esta página esta página es en la red de velas yo te voy a explicar paso a paso cómo agregar la red de venas a meta más cómo crearte la billetera que va a servir de puente para que puedas enviarte capital de una red a otra si estás interesado te invito a que veas este vídeo a detalle minuto a minuto si algo no te quedó claro retrocede lo si no me entiendes pues retrocede lo y sigue mis pasos nada más y cualquier consulta o duda me lo dejas en la descripción del vídeo o si no puedes unirte a nuestro grupo de tele gran que también va a estar en la descripción del vídeo para que puedas hacerme las consultas que tú necesites o cualquier duda que tengas ok esta es la red de velas miren con moneda estable está dando una pr de 13 mil y 14 mil como puedes ver yo ya tengo una inversión de 370 dólares que lo he hecho hace ni dos minutos menos menos unos segundos que me puse a grabar al vídeo ya apenas entré y ya me generó 0.2 17 centavos de dólar o sea es bastante rápido ok para que tú te vayas dando idea de la pr ok vamos a ver la calculadora mira si nosotros colocamos un capital de 1000 de mil dólares por ejemplo yo he colocado a 370 en un día estaríamos haciendo prácticamente el 40 por ciento que son 400 dólares esto va a ir bajando a más personas entre pero como ustedes ven el apr está súper alto así que hay que aprovecharlo en una semana suponiendo que la pr dure haríamos 9 mil dólares esto es un tópico pensar y te voy a ser sincero no vamos a hacer esta cantidad obviamente por qué porque a medida que más gente entre haya más liquidez en la pool este va a ir disminuyendo las recompensas que nos van a ir dando ok y en este caso nos van a pagar en el toque en waj waj y esto lo vamos a poder intercambiar por el toque de la red que es velas ok si estás interesado hasta el momento te voy a guiar paso a paso si eres nuevo escuchando me escuchando mis vídeos te invito a suscribirte al canal para que tengas vídeos de este tipo o de juegos nfts o de airdrops si vamos a continuar miren ya subió a 0 24 al final de grabar el vídeo vamos a ver en qué a qué valor llegó mi pica es mi inversión yo lo que voy a hacer es mi estrategia personal aprovechando este apr voy a hacer interés interés compuesto cada vez que llegue a unos 20 dólares voy a retirar porque las comisiones son súper bajas y voy a hacer el mismo proceso y voy a colocar cada vez más capital aquí para que me vaya generando más ganancia ok primero que nada necesitamos agregar la red de velas a meta más así como ustedes ven yo ya tengo en la red de velas aquí en meta más y esto lo vamos a hacer con un solo clic algo rápido se los voy a dejar en la descripción del vídeo también vamos a entrar a esta página a toquen magic punto app y aquí vamos en la primera instancia nos sale aquí velas simplemente le damos up nos va a salir una ventana aquí en meta más le damos confirmar y listo no es necesario que lo guiamos nuestra página nuestra billetera con esta página no es necesario solamente le damos en up nos va a salir una ventana aquí en la parte derecha y vamos a poder agregar de esa manera la red de velas ok yo ya la tengo agregada por eso cuando doy clic aquí no me sale nada porque yo ya estoy actualmente en la red de velas porque ya está agregado aquí perfecto eso es lo más rápido ahora como nos vamos a enviar saldo como vamos a enviar saldo de la red de vainas en este caso a la red de velas para hacer esto primero vamos a ir a coin más coin market cap vamos a escribir velas ok la red ha sido lanzada el día de ayer por eso el apr es tan alto ok a más conocida se haga más va a bajar el apr hay que tener en cuenta y por ende por eso también el precio del toque ha subido ok en un 43% y va a seguir subiendo a más conocido se haga este proyecto y la gente obviamente va a querer aprovechar ese apr tan alto bueno vamos a para agregarla el toque vamos aquí donde dice amor o más y copiamos el contrato de velas en la binas en marcha y ok le damos copiar ya está copiado y nos vamos a pancake swap en pancake swap simplemente nos vamos a la parte de intercambio donde seleccionamos la moneda de aquí abajo para comprarla el monto que tú quieras comprar y le damos en pegar yo ya tengo agregado acá al contrato como puedes ver pero a ti te va a salir el botón de importar aceptas y listo tú acabas a colocar la cantidad en dólares que tú quieres invertir en la otra plataforma para que vayas a hacer tu farming por ejemplo quieres colocar mil dólares compras mil dólares en vela ok compras esta cantidad en vela al tener estos vela ya en tu billetera de binance smart chain vamos acá vamos a cambiar la red para que me puedas entender listo ya cambiamos la red de binance smart yo al final bueno ya tengo agregado aquí mi stock en vela al final como ven me queda un pequeño saldo de lo que había comprado porque yo mandé un valor exacto no con decimales ya tengo la el toque en agregado ok ahora vamos a dejar de momento meta más vamos a ir a esta página para nosotros poder enviar saldo a la red de velas en vina en meta más tenemos que usar un puente en este caso vela tiene su propia billetera que es esta también te la voy a dejar en la descripción del vídeo es bastante sencillo crearla te va a aparecer una página como esta primero te va a pedir que selecciones tu idioma sinceramente te digo que selecciones así seas de habla hispana que selecciones la el idioma inglés y que le quites la traducción automática a tu navegador porque esto te va a generar problemas porque va a traducir las palabras y cuando valides tu billetera no te va a permitir aunque ella es algo que me estaba pasando a mí ok vas a crear aquí tú colocas una contraseña y luego de eso este te va a aparecer tu frase semilla que en este caso van a ser de 24 palabras clave y tomas fotos le da hay un botón que te va a salir de imprimir tuya ves como 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 guardas esos datos ok cuando crees tu billetera luego te va a pedir que escribas la palabra tal la palabra número uno la palabra número 5 es al azar hasta que complete es un número de palabras que te pide la plataforma y luego de eso ya estaría creado tu cuenta ok esta es mi cuenta primero que debemos hacer ya como estamos actualmente en meta en meta más en la red de binance smart chain vamos a enviarnos un pequeño saldo en binance en bnb porque porque para hacer el puente nos van a cobrar una pequeña cantidad en bnb es mínima yo me envié 0.004 que son dos dólares si yo me envié esta cantidad en bnb a mí a mi cuenta a mi wallet de de velas como como hacemos primero a ti te va a salir así velas network bitcoin ethereum network si estas tres te van a salir la de binance smart chain no te va a salir así que simplemente escribes en el buscador bsc le das aquí en este botón y te agregas todo lo que tenga que ver con la buscador bsc a mí me salía el bnb y me salía de las velas en la red de binance smart chain simplemente seleccionan la que quieres y las agregas le das agregar y como puedes ver a mí aquí en la parte inferior ya me aparece así ahora para enviarte saldo en binance smart chain simplemente das aquí en el picas en la opción de binance binance coin en la red de binance smart chain y copias el contrato acá le das copiar vas a tu billetera de meta más que está en la red de vainas y te envías un poco de bnb como te digo yo me envié solamente apenas dos dólares pegas aquí le das aquí 0.004 yo me envié que le das nada y le das siguiente y enviar esperas un momentito y te llega todo saldo en bnb aquí a la billetera de velas ok ese es el primer paso segundo ahora que tienes que hacer obviamente enviarte tus velas que has comprado en pancake swap colocas das clic clic aquí en velas de 20 copias aquí vas a tu meta más seleccionas tú este la moneda de velas que es bueno que lo recién has agregado a tu meta más así que seguramente está el último le das aquí le das en enviar pegas la dirección y verificas acá te sale velas por ejemplo yo compré como que 952 creo 62 y luego le das en siguiente pagas el fin y lo envías ok el envío es bastante rápido te llega muy rápido aquí como puedes ver aquí están los envíos que yo he hecho que me llegó a los 959 que había comprado hace unos minutos hace 25 minutos ok luego de ya tener tu saldo aquí en la red de bilancio smart chain está de aquí abajo lo que tú tienes que hacer es pasarlo a la red de velas ok cómo hacemos esto fácil aquí donde dice swap estamos aquí ojo ojo estamos aquí en en velas vez 20 en la red de bilancio marché así que vamos a seleccionamos el saldo que tenemos en la red otra vez te vuelvo a recalcar velas 20 en la red de bilancio marchen ahora vamos a usar el puente y lo vamos a pasar a la red de velas network ok cómo hacemos esto simplemente le damos en swap aunque nos va a salir esta ventana nos sale de las 20 lo vamos a enviar a pelas de lx que es la red de velas ok seleccionamos aquí usamos el máximo y la comisión nos van a cobrar una pequeña comisión en bnb por eso era el bnb que te dije que te enviarás al inicio ok luego de eso simplemente le das en swap y se te va a convertir tus velas que estaban en la red de binance se te van a enviar aquí en este apartado que debe las velas ev m que es la velas de la red de velas network sí al estar aquí aunque te parezca tedioso solamente lo vas a hacer una vez al inicio bueno y para cobrar para cobrar va a ser prácticamente el inverso simplemente retiras de tu de tu cuenta de meta más en la red de velas lo envías aquí esta billetera y de ahí lo cambias de la red de velas a la red de binance smart chain y te lo envías a meta más y lo intercambias si sencillo al es a la inversa cuando tú quieras retirar tus fondos cuando quieras cobrar ok cuando ya tengamos el saldo aquí aplicamos en esta opción y vamos a enviar nuestro saldo de velas a la red de binance de la red de velas en meta más así aquí estamos en meta más actualmente bueno falta que se actualice este este botón acá como puedes ver en la parte superior dice velas falta que se actualice un poquito esto está demorando un poquito y así que ahora lo que vamos a hacer es simplemente estando en la red de velas copias tu billetera y al copiar tu billetera simplemente le das a quien se enviar pegas tu billetera aquí te meta más seleccionas el máximo no te cobran fi o te cobran una nada en fin así que tú le seleccionas máximo nada más se te va a activar el botón de enviar y lo envías eso sería todo con respecto a las billeteras a la parte tediosa de todo este proceso en que esta tu vida tu guárez de velas se bloquea cada cierto tiempo cuando no lo vas a usar como medida de seguridad sí pero simplemente tienes que volver a colocar tu contraseña y vuelves a ingresar a tu plataforma no hay problema todas estas páginas yo te voy a dejar en la descripción del vídeo no te preocupes ok ahora esta es la página guayu guayu swap es donde vamos a hacer nuestro farming donde vamos a vamos a crear nuestro token lp nuestro token híbrido para poder empezar ya a generar ingresos ok yo ya he explicado a detalle esto de cómo crear un token híbrido con con la plataforma de position que para mí es una genial plataforma con este también de la web te voy a dejar una descripción del vídeo también a a posición que también tiene este tiene un apellido bastante alto prácticamente nos da el 1.33 por ciento diario así que también es una muy buena opción esto funciona en la red de finanzas más ok ok también te lo voy a dejar en la descripción y un vídeo tutorial de toda esta plataforma ok bueno volviendo a guayus en la red de velas para crear para nosotros entrar a estos farming debemos crear un toque lp un toque en lp es un híbrido que es la fusión de dos toques si en este caso yo estoy yo he entrado a la al a la pool al farming de velas como sdt que es una moneda estable yo siempre les recomiendo que entren con monedas estables es mejor ok bueno cómo hacemos esto primero que nada nosotros nos hemos nos hemos enviado nuestros velas a esta plataforma a nuestra billetera de meta más cierto entonces vamos a ir a intercambio atrás de chain y vamos a seleccionar voy a un ratito voy a salir de esto listo yo voy a seleccionar aquí ya mi billetera está conectada me sale qué cantidad de velas tengo y en el otro apartado voy a intercambiar por usdt ok que debo hacer por ejemplo tú tienes mil velas aquí tu 1050 vamos a colocar 1050 entonces tú vas a convertir la mitad de esos velas a usdt porque te digo y tener ojo que tienes 1050 estoy solamente cometiendo la mitad de mil o sea 500 y 50 lo estoy dejando en la billetera para que te cobre los fees y las comisiones nunca nunca vayas a intercambiar la totalidad de tus toques si no siempre tienes que dejar un poquito para el tema de las comisiones así como es en bnb igual ok en este caso por ejemplo tú tienes mil velas conviertes la mitad a usdt ok cosa ojo ya tienes 500 dólares o 500 velas y el equivalente en de 500 velas en usdt sí ahora qué vas a hacer luego de tener mitad y mitad de lo que has decidido y decidido invertir vamos a la parte de aquí al liquid y liquid y perfecto aquí la segunda opción a la izquierda debajo de exchange sí y le vamos a agregar liquidez al liquid y perfecto y seleccionamos nuestros velas y seleccionamos usdt seleccionas el máximo de usdt que eran como 182 más o menos ponte 500 listo o sea ya tenemos la misma cantidad en valor en dólares hablando este de usdt y en velas así como ya tiene 50 por ciento y 50 por ciento de tu capital en ambas monedas le das en crear primero tienes que aprobarlo y luego le das en crear este lp si luego de crear tu lp vas a ir a farme y seleccionas en este caso bueno si tú gustas entrar aquí es este la pr es más alto y simplemente despliegas acá te va a salir en hable creo un botón inglés le le das ahí en un botón pagas un pequeño fee y luego le das en el botón de más cuando le das en el botón de más te va a salir una ventanita y tú le seleccionas el máximo de lp te va a salir un botón que diga aún en unas letritas que digan máximo seleccionas el máximo y le das a aceptar probablemente te pida una comisión para que puedas aceptar y lo puedas y lo coloques aquí ya haciendo farm como yo tú habías visto yo coloqué cierta cantidad un poco más de 370 dólares aquí y este ahora está generando me ya intereses hace un momento cuando entramos había generado creo que unos centavitos 0.16 creo ahora está el 0.86 casi un dólar en el poco tiempo que tiene este min este vídeo ok eso sería todo simplemente para ir como yo te decía que yo iba a hacer interés compuesto le das aquí en harvest es retirar cada cierto tiempo lo que va generando y luego este haces el mismo proceso vas a exchange cambia la mitad por usdt y luego lo vuelves a colocar vuelves a formar tu toque en el ep y lo vuelves a colocar aquí para hacer interés compuesto si es que tú estás es e interesado en hacer eso sino simplemente puedes convertir tus guaj a velas estos velas de los envías de tu meta más los envías a tu billetera de velas y con esto lo cambias mediante el puente a la vida se marchen y luego lo mandas a bueno lo mandas a tu meta más de bien hacer marchen y lo que lo intercambias en en pancake swap por usdt si es que quieres enviar tu saldo a es a la red de vinagre marcha y nuevamente o si no simplemente puedes intercambiar tus toques ganados por usdt en la red de velas y mantener tus usdt en la red de velas para que puedas trabajar ahí si en caso vayan a traer nuevos proyectos más adelante y ya tengas una red más en la que puedas trabajar que sea alternativa a la vinagre marchen porque no nos no siempre vamos a estar dependiendo de una sola red si no podríamos tener otras redes este alternas no como es la o la de ok ex esta de aquí de velas que recién acabo de conocer bueno y la vinagre marchen también pues tenemos otras redes más ok la de matic por ejemplo eso sería todo chicos espero haber sido lo más claro posible y aún el apr está muy muy alto sería muy bueno de que le saques provecho a esto ya me voy por él por el dólar casi si eres nuevo escuchando mis vídeos te invito a suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones a unirte nuestro grupo de telegram y si tienes alguna duda o te parece un buen proyecto este de aquí o quieres sacarle provecho como lo yo lo voy a hacer aprovechando que esté a perro está súper alto puedes dejarme un comentario pues no eso sería todo chicos muchas gracias bendiciones y éxitos y que tengan muy buenas inversiones